Bueno, pues, si os he dejado con la intriga, la notificación era del juzgado. O sea, yo cuando llega algo del juzgado, yo me decía del cartero, depende, hay dos carteros que reparten por el pueblo, una chica y un chico, un señor, y me dijo, el señor que es amigo mío, y dice, joder, te mandan todos los días cartas del juzgado. Odio, odio estas cosas, porque luego dicen que estoy todos los días metidos en el lío. No, a ver, no es que me hayan denunciado a mí, sino que yo puse un monitorio, para los que seáis autónomos, etc., pymes, igual sabéis qué es esto, un impago, o sea, a mí no me pagaban, y entonces cuando pasa un cierto tiempo y le reclamas un montón de veces para que te paguen, vas al juzgado y hay un procedimiento que se llama monitorio, que a mí, mira, aprovechando que había alguien que me lee, que me comentó, soy autista y me crea ansiedad, estas cosas. Otro día voy a hacer más vídeos de autismo, Asperger. A mí, que me llegue una carta del juzgado, me crea ansiedad, o sea, y de hecho la carta esta es la del otro día, que me llegó la notificación del juzgado, y llego a mi casa y dije, ya, ¿qué me habrán pasado? O sea, ya ese día no viví, porque ya andas preocupado y dices, a ver si te ha denunciado a alguien, porque una vez me denunciaron un alcalde y un concejal corruptos porque publiqué la verdad en mi periódico local del delito de prevaricación que habían cometido ellos, presuntamente, porque, aunque lo vio la juez, pero como no hubo sentencia, presuntamente, creo que lo archivaron, en España archivan los delitos. Si tú eres político cometes todo, bueno, de hecho tienes a Sánchez cambiando las leyes para que los del golpe de Estado de Cataluña no les pase nada. Si lo hubiesen hecho alguien de derechas, bueno, algún partido de estos, creo, catalán era de derechas. Bueno, a lo que iba. Bueno, me llegó la notificación del juzgado, digo, ¿qué será? Y tuve que hacer 14, 14, 28, 28, 28, 28, 8, 8, 16, 56 kilómetros para recoger una puta, perdón, una puñetera notificación del juzgado. ¿Qué decían la notificación? ¿Qué, no sé qué, qué por lo que tiene que ser por lo...? Bueno, a veces que es para... O sea, era del monitorio de pago, que me decía el cartero, dice, joder, todos los días recibes cartas del juzgado, y me pensarán, joder, qué mala persona que está, es mentira, es el lío, es no, es que lo último que he puesto es un monitorio a un ayuntamiento que no me paga, que me debe 2.000, no sé si 2.500, 2.800 euros en facturas. Entonces, ya con ataque de ansiedad, fui al juzgado a pedir el monitorio, pedí los papeles, los entregué. Y como es una entidad ayuntamiento, pues me respondieron que, ya sabía yo que, que esto tengo que ir por la vía, no sé qué, bueno, los... Y para decirme que no podían seguir lo que se ha archivado el tema, me mandaban la notificación por acusación de recibo, que ahora el cartero ve la carta y dice, joder, juzgado, y ve la otra, juzgado, y te mandan las notificaciones para decirte cómo, que van a archivar, o que tienes el plazo de 10 días para presentar documentación. O sea, pongo la denuncia yo, y ¿quién quedó mal? Yo. ¿Ante quién? Ante el cartero, que el cartero y el cartera, bueno, vale. Pero hay gente que dice, joder, todos los días estás metido en líos. Digo, no, oye, coño, si me deben 2.500 euros, o 2.800, pues los perderías tú o los reclamarías. Más aún siendo pobre como yo, pues a mí se me ocurrió reclamarlos, ¿no? Entonces, por vía judicial, pones un monitoreo y te tramitan para... te pagan. ¿Quién perdió? Pues yo, ataque de ansiedad primero para ir al juzgado. Ataque de ansiedad para entrar allí, porque me crea ansiedad. O sea, ataque de ansiedad al recibir la carta del juzgado que justamente había salido a comprar pan. Porque, claro, no sé lo que dice la carta. Voy todo corriendo a coger la carta para leerla. Ya me imaginaba, digo, pues esto es el monitorio, ¿no? Pero nunca sabes, como llevo un periódico local, le dije, igual me ha denunciado alguien por algo que se ha publicado en mi periódico, porque la gente está por denunciar, ¿no? La gente denuncia, por ejemplo, hay denuncias falsas. Y vuelvo, ya ese día, pues, ansiedad, no dormí. O sea, y al día siguiente tuve que volver a coger la puñetera carta. ¿Quién tiene luego la mala fama? Yo. ¿Por qué? Pues estás todo el día con cartas del juzgado. Bueno, coño, pues que me decían esto que tenía el plazo para presentar la documentación o que me archivaban el caso. Y todos estos... No es que estoy todo el día, es que reclamo lo que es mío. Y claro, si reclamo mis derechos y lo hay que me paguen. Y si lo hago por vía judicial, pues recibo las notificaciones del juzgado. Muy buenos días.